Están exponiendo pinturas los chicos de cuarto, quinto y sexto de jornada extendida en el campo de formación, expresiones artístico-culturales. Es un... muestras de los trabajos que hicieron durante el año, hicieron en clases especiales. Sí, nosotros jornada extendida tenemos de doce y media a dos y media de la tarde, pero este es un proyecto que empezó a principios de año, este sería como la finalización del proyecto. Se comenzó a trabajar con todo lo que sean emociones. Fuimos a visitar, ahí mismo donde están exponiendo los chicos, alguna, por ejemplo, la muestra de Adriana Manabela, la muestra del señor Solís. Fuimos a visitar varias muestras y entrevistamos a los pintores, el por qué habían elegido esos colores, qué es lo que a ellos los motivaba a dibujar o a pintar eso que habían pintado en los cuadros. Bueno, entonces después trabajamos las emociones junto con los colores, qué les expresaban a ellos distintas emociones, qué colores, por qué esos colores para ellos significaban algo. Bueno, y fue un trabajo, digamos, de todo el año. Y la finalización del trabajo fue que a través de una pintura, ellos tenían que expresar un lugar que a ellos les gustara o una cosa representativa de algún lugar que a ellos les gustaba o que los hiciera sentir en paz, en tranquilidad, o alguna emoción expresada en esa pintura. Bueno, por eso las obras que se ven son variadas, precisamente. Exactamente. Por eso vas a ver diversas obras. Algunos eligieron lugares donde hay mucha agua, otros campos, otros... Por ejemplo, una nena le digo, ¿pero por qué dibujaste esto? Dice, porque a mí me encantaría conocer África. Entonces dibujó una africana. Entonces ese tipo de cosas. O sea, cada uno tenía... Es una pintura distinta justamente porque cada uno expresaba a través de esa pintura lo que deseaba, su emoción. Y aparte elegía el color de acuerdo a lo que ellos pintaban. ¿Cada uno de los niños, de los alumnos, pintó una pintura precisamente? Sí, cada uno pintó una pintura. Hay muchísimas más. Pero ¿qué pasa? Que muchos se adueñan de su obra y después es difícil que la traigan. Entonces algunos que trajeron están las pinturas ahí expuestas. Y hay otras más que van llegando. Y yo les dije que a esas que van llegando tardía, yo sé, el fin de semana se las voy a ir agregando. Pero hay muchas, hay muchas. Bueno, ¿cómo se mostraron los chicos con todo el proceso? Y bueno, con este resultado final, ¿contentos seguramente? Le apasiona. A ellos les apasiona el arte. Les gusta todo lo que sea artístico. Y con pintar, cuando vos le das un pincel, le das una pintura, bueno, se apasionan y les gusta. Les gusta mucho pintar. Bueno, este fue un trabajo, digamos la finalización de un trabajo. Pero en el intermedio también hubo otro tipo de trabajos que se hicieron durante el año. Sí, que se muestran también con las jornadas de aula abierta y todos esos proyectos que tienen, ¿no? Exactamente. Se muestran en las jornadas, en las aulas abiertas y también se muestran en la plaza todos los 14 de noviembre para la fiesta del pueblo. Seño, y en este caso, una muestra como esta, allí en el pasillo de la sala, ¿es la primera vez que lo hacen? Sí, esta muestra es la primera vez. Te voy a explicar cómo surgió. El año pasado trabajamos con arte abstracto. Arte abstracto, arte geométrico, bueno, vimos pintores, vimos obras de arte, bueno, y se presentó, todos esos cuadros se presentaron también en la fiesta acá en la plaza. Bueno, este año no queríamos volver a llevar cuadros, entonces buscábamos a ver dónde podíamos exponer estas pinturas. Bueno, y se nos ocurrió, ahí, porque veíamos que había, todos los pintores se ponían ahí. Bueno, entonces yo les propuse a los chicos, ¿qué les parece? Le digo, si exponemos, no, no, maravillado, pero ahí, Seño, me decía, ahí donde están los pintores famosos, vamos a poner nosotros, me decía, sí, sí, le digo, ustedes, si a ustedes están de acuerdo, le digo, si a ustedes les gusta, yo hablo, le digo con el secretario de Cultura, a ver qué posibilidades hay. Bueno, hablé con Nano Banay y él enseguida me dijo que sí, que no había problema, concretamos una fecha que estuviera en lugar desocupado y bueno, y ahí están las pinturas de los chicos. No te cuento la alegría que tienen ellos. Bueno, y queda abierta la posibilidad para seguir realizando los años venideros. Exacto, queda abierta esa posibilidad para, este sería el puntapié inicial, ya vamos a ver el año que viene con qué proyecto trabajamos y qué podemos mostrar lo que hacen los chicos, porque trabajan y mucho. Señor, me decías que la inauguraron el martes, este que pasó, y bueno, va a estar por 15 días también. Sí, se inauguró el martes 19 precisamente a las 10 horas para que pudieran los chicos ir con la escuela. Y va a estar hasta el viernes 29, toda esta semana y la semana que viene. Así que invitar a toda la gente a que pase y a que mire el trabajo de los chicos. Exactamente, invitamos a todo el pueblo a que vea, bueno, las obras de arte de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!